Tres días al año sin IVA es la propuesta radicada por la bancada del Partido Centro Democrático con el fin de ayudar a la reactivación de la economía colombiana. En el momento en que un ciudadano le compre a una tienda que tiene su factura electrónica, por decir algo, un vestido, le descuenta automáticamente el valor del IVA. Termina pagando aproximadamente unos 86, 87 mil pesos, que significa bastante para un hogar de trato medio y bajo, donde muchos de estos productos pesan en la canasta. Tras el vandalismo que se ha desatado en medio de las protestas evidenciadas los últimos días, el senador Roy Barreras presentó la iniciativa con la que busca dar cárcel a todas aquellas personas que promuevan la violencia en el país. Estoy presentando un proyecto de ley que garantiza la pena de arresto entre tres y doce meses inconmutables a aquel que incite a la violencia y al vandalismo, sí a la protesta pacífica, no al vandalismo y a la incitación violenta. Hoy el país tiene 250 mil hombres y mujeres que se dedican a las labores de vigilancia en conjuntos residenciales, en barrios, entidades comerciales y empresas, entre otros. Razón por la cual el senador Antonio Sanguino lucha desde el Congreso de la República por este gremio. Este proyecto tiene fundamentalmente tres componentes. Uno primero, reconocer que la actividad desarrollada por los trabajadores del sector de la vigilancia y la seguridad privada es una labor de alto riesgo. En segundo lugar, el proyecto busca crear la defensoría de los trabajadores del sector de la vigilancia y la seguridad privada. Y en tercer lugar, el proyecto busca crear la plataforma integrada digital por parte de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada en la cual, con el apoyo de las empresas y cooperativas del sector, se registren a todos los trabajadores, ello con el objetivo de combatir la informalidad del sector.